¡Suscríbete al canal! Los 300 monos me parece que son Venga, entremos a nivel Va a ser una Bueno, nivel muy, muy Plataformero, bastante largo También y que nos va a Poner más de un aprieto Mira, ahí estoy viendo un mono Volador Efectivamente, pues mira Tengo que ir a China Sirvao Eso es ¿Por qué has tardado tanto En intentar cogerlo? Eso es Chelsea Anda, mira Como equipo de fútbol Bueno, de hecho Como el barrio de Londres Vale, a ver ¿Qué tenemos aquí? A ver, a ver Tengo que acercar más, ¿no? Sí De aquí, quizás Uh, queda muy al borde, eh Vale Esto tenemos que golpearlo Ahí La virgen Sí que larga la garpa, eh Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Estos son Los que llevan el casco Sí, ahí no puedo hacerle nada Bueno, pues Artilugio Vamos a ponernos Un imán Un imán magnífico Y fantástico Venga, uno fuera Perfecto Intentar coger Todos los módulos En este nivel Así me ahorro Volvos más adelante Aunque realmente No sé cuántos hay, eh A ver A ver Qué está haciendo ahí Este Hola Perfecto Zampón Muy bien Venga, monedita que me llevo Por aquí no sé Si tengo algo más En el tema de monos Me la voy a poner Ahí De momento Vale Vale Me indica Sí, para allá La esquina Vale Ahora la cosa está Ah, bueno Tengo ahí otra rueda De esas para La rueda de rampa Bien Estupendo ¿Qué pasa si me meto por aquí? No me deja, ¿no? ¿Y aquí atrás Hay algo escondido? Vale Perfecto Bueno, pues esto Lo tenemos en el tema Vamos a ver Vale Vale Continuamos por aquí A ver El coste lo he preparado Por si hay problemas Por si hay problemas Helicóptero volador Como queráis llamarlo Acabo de poner helicóptero Y ya me lo tengo que editar Porque me tengo que equipar Esto otro también Venga, vamos a ir así Os advierto que va a ser un nivel Un poquito largo, ¿eh? Es el último nivel Y se tiene que notar En dificultad Y en otras cosas Pues vamos a ver Que hay aquí dentro Vale Pues aquí me tengo que poner La red Me tengo que poner la red Y me voy a equipar El momento El radar Y el coste lo hasta ahora A ver Son de platillo, ¿no? A ver, a ver, a ver Deja de dar vueltas ¿Dónde no? Venga, uno fuera Anda, mira No ha caído a cabo, ¿eh? Como otros ¿Qué haces? ¿Se sube a otro platillo? No me digas Vale, hay que poner seguro Con esta gente, ¿eh? Por lo que vean Espérate un momento Antes de que me la vuelva a hacer ¿Se puede romper el platillo? No No se puede romper Vamos Venga Vamos a fijar El blanco en uno Porque si no Me van a estar mareando Con tanto Misil Y tanta historia A ver ¿Dónde estás? Pero salta Condenado Que te estoy dando No te saltes Eso es Que me la va a hacer Me la va a hacer Fuera Mira Condenado otra vez ¿Qué me la va a hacer? Me la va a hacer Me la va a hacer Ya no hay más platillos No te pueden montar Te mareo con la cámara Madre mía La virgen No me deja, tío Me coge Me suelta Me vuelvo a coger Piñeteros Monos En platillos volantes Toma Venga Estás tiritando Fuera Eso es Nosotros ganan Un montón de estrellas Ahí está Vale Pues quedas tú Ven para acá Porque se ha contado contigo Para abajo Perfecto Venga No sé si queda uno Por aquí Pues No Sí Aquí me detectaron Vamos a ver Ah, vale Tengo que apoyarme aquí A ver A ver Ese que me hace ¡Uh! La virgen Eso Lleva como una especie De armadura voladora O algo así Rollo a iros man O algo así A ver Ay, que no lo puedo coger Vale Bueno Ahí hay por qué Demonio no lo he cogido Vale Veo que Este me voy a tener que poner más serio con él Porque Se me está complicando Espérate Tiene Tiene armadura metálica Este, ¿no? A lo mejor No Como demonios caza a este El condenado Vale Vamos a probar con Comisión pesada A ver Dejame disparar No tengo alcafe Tiene ¿Eh? Ahí está Si es que A ver Mientras que se mueve Rápido Esto va a ser muy difícil Cazar a este va a ser Difícil de narices Tío Condenado Nah Bueno Pipochi nos echa una galleta Este a lo mejor sabes como lo voy a tener que tumbar Con el aro Eso es Ya le he quitado ¿Veis? Ya le he quitado la armadura Ahora es un mono normal y corriente Condenado Toma, si me encuentran Condenado, macho Hay otro por aquí Está volando ¿No? ¿Dónde estoy yo? A ver Este me lo indica que está afuera ¿No? A ver Ah no, está ahí dentro Vale Vamos a ponernos El imán Vale Está al lado de la rueda giratoria esta Por eso no la he visto antes Por eso no la he visto antes A ver ¿Caigo bien aquí? Sí De momento Tengo una galletilla aquí Que me viene A ver A ver Y ahí me tengo que columpiar Bueno, colgar mejor dicho Hasta ahí Y ahí al final es donde está nuestro amigo A ver Cuidado con esto Fijaos la cámara que yo ahora mismo no la controlo Ella misma se mueve Hay veces que le das al botón no te deja situarla En fin Un despropósito a la cámara de este juego Un despropósito Vale A ver Ahí Aquí me tengo que poner el volador Porque si no de narices voy a llegar allí Ahí Vale Qué tontería, qué mal salto he hecho La virgen Vale ¿Dónde me ha colocado? A ver Al otro lado A ver Claro, lo que pasa es que el juego te pone en muchas situaciones Pero El control no es bueno Y la cámara es Es muy mala La cámara es muy mala No quiero faltarle el respeto al juego Pero la cámara es muy mala Y te deja vendidísimo en muchas ocasiones Muchas, muchas ocasiones Genial Ahí me caído yo Ahí no le puedo echar La culpa al juego Ahí he sido yo que he sido muy topo Y me he caído Tengo todavía cinco vías Es que hay veces No sé No quiero ni pensar que sea cosa del mando Pero Como que Tiene como una especie de No sé Cómo decirlo bien Como si tuviera un poco de lag De pulsar los botones No sé Me ha parecido en más de una ocasión Sobre todo los saltos Por los pelos Vamos primero a por este Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Un poco marcado No es topes Otro tono otra de esos No Tiene pistola también Claro No me muevo 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 Perfecto Vale Desde aquí Está ese que está volando Sí Pues lo voy a meter con el tirachinas Y ahora bajo por él Fíjate Un mono con traje de astronauta A ver por qué demonios ahí No lo has cogido Condenado A la primera Kubrick Vale A ver Cuidado con esto Ahora Ahí va Ahí me ha dado Que Marcar muy bien el salto Vale Perfecto Mira Una cookie de estas Que me ha llenado Completamente Vale A ver Uy Otro de estos Con pistola Vale Esto me voy a poner el aro Porque ya hemos visto Que Parece que otra cosa No es muy efectiva A ver A ver A ver A ver No No Ahí Ahí Venga Perfecto Condenado Ok Por donde he venido yo Ahora no lo sé Por la puerta del plátano Vine Me parece Y Pues si he venido por la puerta del plátano Solo ahí está Para salir de aquí Sí porque hay monedas Si no las hubiera cogido Por aquí A ver A ver Fuera Fuera Proyecto la que me viene muy bien Otro no Esto es mejor Una que tira a China Si me lo quito al medio Está justo en mi sitio donde no le doy Mira Se esconde por allí Bueno Bueno ¿Por qué? Eso es Eso es Tenemos para activar un botón Tenemos para activar un botón Que cacho Que cacho No tiro Venga Avanza Y después Si me lo digo Dios Cuidado Ahí está la chaqueta Lo que me voy a coger Está disparando para otro lado No hay problema Venga Perfecto Venga Recuperamos la vida que nos hemos Que nos han quitado al caernos antes Genial No, aquí Por esa puerta Ahí va No me digas que me ha quitado Toda la vida el tirón Ya lo ves Si te tira el bicho Te le quita toda la vida el tirón No te quita galletas Bueno 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 Saberlo Es más potente esa Paso muy rápido Ahí va Si ahora no está la vida Que cachondo He venido aquí Para nada A ver ¿A dónde vas a disparar? ¿A dónde vas a disparar? Nada Al final he cogido la vida Para nada ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Unas cápsulas ¿No? Aquí hay algún mono escondido Seguro seguro Como una especie De retretel ¿No? A ver Ah no Mira Van Esto de lo de mochila de cohetes Que va saltando Voy a ver Si hay algún mono más Bueno Aquí No es un mono que otro Bueno Puedo romper esto Que me resulta Alguna monedilla O algo No ¿No? ¿No? Mira Galletas No me ha salido para nada Bueno Aquí viene bien Venida por Por un par de galletas Por si está en falta de vida Eso Cuidado No me he caído de milagro Bueno A ver ¿Dónde está el bicho? Que no voy para Vaya Venga Date presión Venir Si no se gira No se enchufa Eso es Pasa rápido Bueno Pues hemos cogido el mono Que luego Cuando le demos la segunda vuelta A esta pantalla Eso que nos hemos girado No se si cogeré Todos de primeras Venga De ti paso directamente No me aportan nada Hay otra galleta Y de ti también veo pasar Me da igual que me des Fuera Policía Por aquí Vale Aquí tenemos Aquí a ver Aquí voy a tener que poner Trilugio Eso es Quitamos una de esas bolas Y luego la otra Bueno Polición Sería Estaba un globo Vale A ver Agárrate Uff No me he caído de milagro Y no tenía equipado el volador El volador hay que llevarlo equipado siempre Voy a poner el volador ahí No Plátano no El volador Eso es Eso es Vale Venga Aquí necesito apagar esto Con el otro Artilugio Que es el también De agua Vale Y volvemos A ponernos El volador Vale Tengo que hacer un salto doble Pero esto es plataforma Sí Vale No me falta saltar Ahí puedo pasar Rápidamente Rápidamente Vale Suficiente Mira Me voy a poner Mi cañón aquí Por si me todo Lo usa más veces Vale Por ahí nada Por ahí tampoco Vale 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 Otro de esos no No Esto es realmente la hora de toda la vida Pero con traje perfecto Espacial A ver Me voy a decir el cargador También tienen mochila de cohete Los condenados A ver Los tengo que separar Porque si no Mal asunto A ver Están ahí los dos juntos Me la pueden liar Pero muy parda Y ese tiene una pistola láser A ver Por aquí Vale No te preocupes Uno menos Dark monader Joder Justo Se agarra Y me como el misil Venga Es condenado Es condenado Explicame Como he evitado Que le trape ahí Porque le había tirado La red De lado Precisamente Para cogerle Joder 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 Que bueno Tío Es que es muy bueno Este juego Es muy bueno Artilugio Podemos salir más Venga Joder 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 A ver Ya está la cámara dando unos tumbos, tío Joder Ahí se tiene que haber ganado nuestro amigo Fijaos, eh Ahí no la he tocado yo y la cámara sola siempre se gira Parece que se coloca detrás del personaje pero no se coloca en el mejor punto Qué pesados son estos, eh Venga, voy a hacer por aquí A ver A ver Uff Yo creo que le han dado al... bueno Voy a poner el tirachiras y voy a repartir mandanga Ahí Ahí Y ahí pues no entiendo por qué no lo estaba dando A ver No tengo la red seleccionada Venga Tiene mochila de cohetes, ¿no? A ver Ya ves, se me lanza los cohetes y luego se tira él hacia adelante para intentar fincharme Uy, voy Qué revés me ha hecho ahí Toma Luz Moonwalker Jajajaja Vale, a ver Vale, ahora empujará Vale, ahora empujará Vale, vale Vale, suficiente Alejámonos un poco Tenemos algo A ver, a ver Zona plataformera No sé qué ha hecho ahí Bueno, ahí sí me ha quitado solo una galleta A ver Mira, ya está bailando la cámara Tío, me pone negro todo Si me pongo así ¿Qué hace? Es que es como si no me dejara pasar Es como una barrera ¿Habéis visto lo que ha hecho? Digo, voy a ver si le engaño al juego Y no, no, no Es una especie de barrera Tienes que pasarlo saltando eso Bueno, pues pasaremos saltando No sé ni cómo no me caiga Vale, con un salto sencillo se pasa No hace falta hacer una doble Bueno, saberlo Vale, a ver ¿Por dónde me puedo enganchar? Aquí Pues aquí Subimos ¿Tú otra vez? Sí Ahí vamos Ahí va Cabrón en la cámara, tío Claro, como está en la espalda No he visto lo que había ahí ¿Por qué cojones no te has agarrado ahí? Pues porque no me da la gana Vale, se supone que si me dejo caer No me debería Es que aquí lo suyo sería controlar la cámara Totalmente entre dimensiones Pero no te deja Vale Lo suyo sería poder controlar la cámara totalmente Pero no, no te deja Mucho cuidado Ahora Vale Vale Aquí no puedo No tengo la niña Vale Vale Y una más No voy a agarrar ahí La virgen ¿Ves? Y se suelta el condenado Que pirula ha estado a punto de hacerme ahí Ahí, ni te muevas No te muevas No te muevas Y si querías que no Poco a poco vamos avanzando No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Venga, tira, tira, tira. Genial, genial, casi me tira el tonto la banda. Voy a meterlo en esta casa. Hala, hay puñetas, plus. Nosotros seguimos el dibujito del plátano, nos llevará a este experto seguro. ¿Qué tenemos aquí? Un robot de estos. No sé si me molestan en acabar con los tanques. Toma, otro golpe. Un golpe más cae. Pues no, hace falta. ¡Sí! Los tanquecitos directamente es que pasa de ellos. Vamos, vamos a por el gordo, con el petter. Los tanquecitos estos no aportan nada. Vamos, vamos. A ver. Fuera. Mira, me lo estoy diciendo. No está mal. Otra vez el pesado este. Venga, termina de dar vueltas. Vamos, eso es. Fuera. La galleta me la llevo. A ver, este es de los que corren, ¿no? Por lo que veo. El galón azul. Mira, desde aquí tengo buen tiro. Madre mía, han caído los tiros de un solo impacto. Y está aquí nuestro amigo. A ver qué haces. Estás acorralado. Estás acorralado. Sí, sí, tira misiles, pero... Estás acorralado, macho. Para acá. Me va a hacer ir hasta el otro extremo de la pantalla. Detrás de él, ¿eh? Le voy a meter un estacazo. Claro, es de los que corren. Bueno, de los que corren y de los que saltan, ¿eh? Por aquí no pasas. Si intentes acercarte, te... Toma. Me está tocando las narices mucho, mucho, mucho. No, 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 no. Ven para acá. Y me tira, tío. Y me tira, tío. ¡Y me tira, tío! ¡Este es mejor cogerle directamente, eh! Es que es súper rápido, tío, eh. está aprovechado cuando se caiga ahí está, del lado además, Neil Simstrong bueno venga nos queda la ascensión ya hasta la cámara de Specter, estamos cerca ya es un nivel largo ya os he dicho vamos a ver aquí vaya o va, pensé que ahí no me daba el condenado vale, vamos a subir una cerita por lo menos vale, a ese mono tenemos que cogerle es que no veo nada tío, no veo nada, la que está bien, aquí está el medio hombre, prestoso a ver mira, es cierto que bombazo, le he dejado K.O. no tengo ningún problema bueno, Subasa, muy bien pues, lo hemos fincado a ver, cuidado que estamos a una galleta vamos a subir la tía por aquí vamos a subir la tía por aquí la cámara de Specter está un poquito más para arriba vale vale eh a ver a ver tengo que llegar con un salto doble y creo que llego y creo que... sí que llego es que no tengo espacio y me voy a caer perfecto vale, pues otro salto doble genial, me he caído tío es lo que os digo, que muchas veces salto y tiene una especie de... como de lag no sé muy bien como deciros vale ahí tengo que llegar con un salto doble voy a intentar asegurar más los saltos porque no me vuelvo a pasar eso teniendo el planeador puedo hacerlo además sin comer cari bueno, pues ahí tengo que llegar también con un salto agárrate, bien eh... ahí tengo que meter el coche, seguro eso es recordamos que tenemos seleccionado el sushi a ver ahí va se cayó bueno no se que ha macho tío, que pirula macho eh... condenado tío la cámara está bailando tío que rabia me da la cámara te lo juro que haga esas pirulas tío baila para todos los lados tío no se colocan en ningún sitio vale vale hemos pasado genial no veo nada puñetela cámara tío ahí está vale aquí me tengo que poner el imán despacio eh... no creo caídas ni no uh... esas plataformas no 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 perfecto el botón que me ha faltado va bueno desde aquí tenemos ya el acceso a la cámara de spender que está ahí arriba vamos para arriba no planea, porque es que me va a hacer la pirula hasta en el último momento venga, queda muy poquito cuidado aquí, que esto según vamos saltando se va cayendo a ver, a ver cuidado con el rodillo este por aquí, por aquí, estamos ya un poco vale, bien no vamos a traer galletas cago la leche vamos a ver ahí va es que ahí eso con cámara, te lo juro, malísima, tío ya digo, no recuerdo si la del EFESCAPE 3 era tan mala, tío es tan malísima, tío esta cámara es muy mala, tío se juega unas pasadas, tío y luego que no se está quieta la centras y una vez que centras la cámara se pone como a desplazarse para los lados, tío en fin, horror de cámara empuja tenemos que hacer el agujero ahí a ver, dónde está nuestro amigo ¿por qué has tardado tanto, Hikaru? lo siento, pero el láser del letargo ya está listo para ser disparado ¡no lo hagas, Spectre! ah, sí tienes razón primero tengo que vengarme por los cinco bonos locos te gusta lo llamamos Robocon le hemos dado esos platillos para que te atrape y no te deje escapar está deseando jugar contigo que te diviertas con el simio, mi querido Hikaru bueno, vamos a darle a callar a nuestro amigo eso es ¿qué vas a hacer? lo va a tirar un cacho de láser cuidado perfecto, estuado venga, le tenemos el estacazo ahora los misiles es fácil de esquivar vale y cuidado se vuelve muy incontrolable a ver láser atentos perfecto le tenemos, le tenemos destacazo vamos para dónde vamos estamos y a tope de vida, pero hay que quitarnos a estos enemigos rápidos misiles los activamos cuidado con el laser perfecto, jugado vamos sorprendido muchachito admira su verdadera forma ultra goniad la perfección en estado puro te aplastará como a una hormiga ten cuidado o te convertirás en parte del suelo tan solo puedes correr y esconderte no se puede mover no me la puedo creer me has vuelto a caigármela pero yo no he hecho nada Specter todo es culpa tuya silencio de todas formas no lo necesito para anotarte esta vez voy a acabar contigo no bueno 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 se está poniendo carito eh unos amigos Specter yu 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 ganial mira me deja una vida vamos tomas hasta acá y la vida la he cogido aún no chaval ¿no? muere muere activamos los cohetes, hagámoslo perfecto, activado, venga, lanzo al jadope toma, mala suerte, lleva dos impactos que vas a hacer? tengo que tener mucho cuidado en no chocarme con los lados, que prácticamente me han con suicidio yo eso es, prepara a jadope, lanzalo ahí he saltado yo más, bueno, me puedo permitir que me dé un toquecillo poco, mala suerte ya estás muy tocado, eh, Specter estás muy tocado son uno, ¿no? bien, tomarao venga, lanzo cohetes, bien por aquí los cohetes no te choques, condenado vale vamos, está para acá la pieza toma, cuatro goles, le queda uno y ahora es cuando se pone borrico no está mal, ¿no? no funciona conmigo vale, cuidado con los cohetes, eh a ver, atentos, eh, a las manitas venga, lanzo a jadope no, no va a ser tan fácil es que ahí no puede hacer otra cosa, me caía, si no no puedo permitir que me dé un golpe lanzo a jadope, en esos atentos, no puedo fallar, eh, aquí vamos, prepara acá la pieza uuuh, sin vergüenza que he hecho mal no importa oye, especter especter, detente ay ah ay, 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 ay ay, 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 ay ¿eh? ¡especter! Has llegado más lejos de lo que esperaba No está mal para un humano ¡Tampoco está mal para un mono! Eres un muchacho duro Y yo respeto eso ¡Pero este es el fin para ti! Tengo el dispositivo del láser del letargo justo detrás En cuanto le dé al interruptor, será el fin de los humanos ¿Qué? Venga, seguro que no puedes rechazar la oportunidad de ser gobernado por seres superiores Nos has juzgado mal No sabes nada de nosotros ¿Qué? Los humanos nunca dejarán de intentarlo Eso asegura nuestro futuro ¡Nunca nos rendiremos ante vosotros! Déjalo, no tienes ninguna oportunidad ¡Sí! ¡Espectral! ¡Casi lo tenía! ¡Uf! ¡Vámonos a casa, Pipozzi! ¡Pipozzi! ¡Salgamos de aquí, Pipozzi! ¡Aaah! 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 Bueno amigos, pues hemos completado el juego Pero no hemos capturado el 100% de los monos Entonces lo que voy a hacer es dedicar un próximo episodio A conseguir los monos ocultos Que para conseguirlo, bueno yo creo que mejor lo veis vosotros Ahora cuando volvamos a la base el profesor nos va a dar dos gadgets nuevos Que nos van a venir muy bien para conseguir los monos ocultos Bueno uno de ellos de hecho es imprescindible Voy a ver si puedo pasar esto Si me lo voy a dejar pasar a otra velocidad Bueno el combate contra Spectre lo he editado porque me mató un par de veces Sobre todo la segunda forma que tiene el robot Vosotros lo veréis como si me lo hubiera pasado la primera Pero me ha matado un par de veces que no sepáis Y bueno es como todo, una vez pillan los patrones pues tampoco nada del otro mundo Bueno ahora volveremos a la estación Al laboratorio del profesor o como lo queráis llamar, la guarida Y se nos van a desbloquear dos nuevos gadgets Me va a pedir que guarde datos Si venga guarda por ahí Debemos llevar aproximadamente, bueno aquí me ponía 67 Yo creo que un 73% más o menos Porque para conseguir el 100% del juego necesitamos hacer contrarreloj también Pero esa no la voy a hacer Ha pasado algo terrible, Hikaru Cuando intentaba reparar el transportador Spectre ha conseguido encontrar un punto débil y ha escapado Seguro que tiene algún malévolo plan para los monos que quedan fuera Me llamabais ¡Especter! Venga, no creeríais que me dejaría atrapar, ¿verdad? Hikaru Me has avergonzado de veras Y me lo vas a pagar ¿Vale? Adiós Vaya Todavía hay monos dando problemas ahí afuera Tienes que atraparlos a todos Si no los coges rápido Todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano Casi lo has conseguido, Hikaru Este es el último esfuerzo ¡Vale! Hikaru, he asignado la función visión total al botón L2 Observa bien en los niveles para descubrir sitios secretos Haz buen uso de ello Bueno, con el botón L2 ahora, ¿veis? Nos sale un radar ¿Lo veis? Este radar de visión nos permite excluir dónde están los monos secretos Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo día Lo dejamos aquí ya el episodio de hoy, que haya sido bastante largo Y nada más, amigos El próximo día, ya sabéis, capitulillo extra para conseguir monos secretos No sé si lo haré en uno o en dos Porque me parece que solamente ahí es un mono secreto por nivel Pero claro, hay que rejugar los 20 niveles No tardaremos mucho en coger uno Pero si no recuerdo mal, hay un par de niveles en los que hay dos O sea, que yo seguramente lo haré en dos capítulos Nada más, amigos Hasta aquí el episodio de hoy Os mando un saludo Ya sabéis, nos seguimos viendo con el canal ¡Cuidaos!